Escúchame, aunque queda poco que hablar Y es que ya no es el momento de seguir viviendo en el intento Y no, lo que se fue no vendrá Aunque no tuviéramos el tiempo, aunque quisiéramos cambiarnos Y ahora mírame a los ojos, dime qué es lo que nos está pasando Ya no quiero despertar si tú no estás y no te tengo a mi lado No debí buscar, pedimos la razón No podemos decidir lo que siente el corazón Nos fuimos abandonando cuando solo debimos ser No tuvimos el control, no elegimos el querer ¿Qué te debes? Debes aprender a olvidar A dejar tus propias huellas A seguir andando sin mirar atrás Y no te falta razón Porque con el tiempo no cambiamos Solamente nos cansamos Y ahora mírame a los ojos, dime qué es lo que nos está pasando Ya no quiero despertar si tú no estás y no te tengo a mi lado A mi lado No debí buscar, perdimos la razón No podemos decidir lo que siente el corazón Nos fuimos abandonando Nos fuimos abandonando cuando solo debimos ser No tuvimos el control, no elegimos el querer No, no elegimos el querer No, no elegimos el querer Y ahora mírame a los ojos, dime qué es lo que nos está pasando Ya no quiero despertar si tú no estás y no te tengo a mi lado A mi lado No debimos creer, perdimos la razón No podemos decidir lo que siente el corazón Nos fuimos abandonando cuando solo debimos ser No tuvimos el control, no elegimos el querer No elegimos el querer No elegimos el querer Le gané, vamos con esas palmas, ¡arriba! ¡Hey! Lo que te Region A mi lado Le gané, vamos con ese restaurante Ahora que empiezo a creerme en la vida sin ti Ahora que el viento ha borrado tu huella en el tiempo Te había olvidado y ahora ¿qué esperas de mí? Ahora que vienes abriendo la puerta del tiempo Ahora que vuelves a hacerme dudar Si miro tus ojos y sé que aún te sigo queriendo Y ahora ya es tarde para lamentar Todo llega, todo pasa, todo viene y va Si de algo me arrepiento fue de darme así Y es que esta vida no entiende de mí y de mí Ya solo quedan momentos en el corazón No supimos querernos Ahora que vienes trayéndome aquí tu recuerdo Recuerdos que siempre se alejan de la realidad Ahora que ves de la calma me abraza el silencio Por ti yo no puedo volver a dejarme llevar Ahora que vienes abriendo la puerta del tiempo Ahora que vuelves a hacerme dudar Si miro tus ojos y sé que aún te sigo queriendo Y ahora ya es tarde para lamentar Todo llega, todo llega, todo pasa, todo viene y va Si de algo me arrepiento fue de darme así Y es que esta vida no entiende de mí Ya solo quedan momentos en el corazón No supimos querernos No supimos querernos No supimos querernos Que no entiende de mí, que no entiende de emoción Que no entiende de emoción Me dice que haga caso al corazón Porque hay destinos en la vida que se encuentran Y otros no lo sabremos Nunca tú y yo Nunca tú y yo Y no me olvido de ti Nunca supe entender Que no hay mentira, no hay verdad Ni siquiera hay un porqué Ya no sé qué es el amor Y anhelo tantos momentos No supimos querernos Ahora ya es tarde para lamentar Todo llega, todo llega, todo pasa, todo viene y va Si de algo me arrepiento fue de darme así Y es que esta vida no entiende de mí Ya solo quedan momentos en el corazón Solo los buenos momentos entre tú y yo Y no me arrepiento de aquello tan nuestro Ahora todo acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!